Bueno, esta es la primera encuesta que se realiza en el país, a lo largo de toda la historia estadística del país, sobre calidad de vida de adultos mayores, perdón, a quienes consideramos aquellas personas que tienen 60 o más años. En general hay un imaginario colectivo, digamos, en términos de qué es lo que pasa en el país con los adultos mayores, cómo viven, si son una sobrecarga para las familias, si una vez llegada la edad jubilatoria, en realidad se acaba la vida y hay que esperar la muerte. Y a partir de esta encuesta hemos indagado distintas áreas temáticas que nos dan cuenta de esta importante proporción de población que es más del 10% de nuestra población actual, que tiene más de 60 años. Es una encuesta única porque tiene una mirada integral, de abordaje integral, y la verdad que estamos muy contentas con la caracterización de cómo viven nuestros adultos mayores. Bueno, todo lo que ha hecho el Gobierno Nacional en políticas públicas, con las jubilaciones, con seguridad social, con la salud, se ven ahí y impactan en esa encuesta. Por otro lado, empecemos ya a trabajar con centros de enfermedades cognitivas y de Alzheimer en distintas provincias. Es un paso en políticas públicas muy importante, formando además cuidadores domiciliarios que tienen que ver con este tipo de problemáticas. Y la verdad que en esto estamos contando muchísimo con el apoyo de las obras sociales, con el apoyo del PAMI, y permite una mirada en la política pública absolutamente diferente, donde dentro de la comunidad vamos solucionando los problemas de nuestros adultos mayores. ¡Gracias!